Bienvenidos a la asignatura Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en Iberoamérica del Máster Universitario en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. Soy Pilar Trinidad Núñez, profesora titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y les voy a guiar y acompañar, junto con los profesores Castor Díaz Barrado y Juan Manuel Rodríguez Barrigón, en la realización de esta materia. Se trata de una asignatura esencial en este máster en la que el objetivo básico será proporcionarles las competencias y nociones en derecho internacional público y relaciones internacionales que les permitan abordar la realidad de Iberoamérica desde la perspectiva internacionalista. La materia les dará los conocimientos sustanciales del derecho internacional público, de las relaciones internacionales, conectándoles con los elementos y características que definen la realidad iberoamericana en sus aspectos jurídicos y de las relaciones internacionales. Pretendemos ofrecer, por tanto, formación especializada sobre Iberoamérica desde una perspectiva esencialmente jurídica. El conocimiento de los fundamentos y aspectos esenciales del derecho internacional público y de las relaciones internacionales es imprescindible para que puedan adquirir las competencias de las demás asignaturas del programa sobre estudios iberoamericanos. La finalidad de esta asignatura es el conocimiento por parte del alumno del ordenamiento jurídico internacional, en especial en el espacio iberoamericano, extraordinariamente complejo, todavía en formación y marcado por su carácter descentralizado y su escasa institucionalización, así como por su eminente carga política. Elementos, junto con otros, que lo distinguen de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados, por ejemplo. El conocimiento del ordenamiento jurídico internacional y las relaciones internacionales se hace hoy indispensable para aquellos que vayan a dedicarse a los estudios internacionales en cualquiera de sus vertientes y resulta esencial para aquellos que quieran trabajar en ámbitos directamente implicados en él, como por ejemplo el servicio exterior de un Estado o cualquiera de las organizaciones internacionales existentes. En definitiva, pretendemos que adquieran aquellas nociones y conceptos básicos y fundamentales del ordenamiento jurídico internacional como sistema jurídico de la comunidad internacional con especial atención al espacio iberoamericano. Para superar la asignatura, deberán demostrar que van adquiriendo la capacidad para comprender los valores básicos y las expresiones positivas de este ordenamiento jurídico en distintos ámbitos. Será necesario realizar una serie de lecturas dirigidas cuyo conocimiento será controlado. Se analizarán los principales textos jurídicos internacionales y su relación particular con los derechos internos de los Estados de Iberoamérica. Realizaremos asimismo varias videoclases para explicar los conceptos de forma más sencilla posible. El desarrollo de la materia consistirá en la lectura de los materiales recomendados, así como de la investigación propia, para realizar y entregar los casos prácticos o trabajos parciales que ya tienen a su disposición. La elaboración de estos trabajos deberán ser individual, original e inédita. Finalmente, deberán realizar un trabajo final cuyas directrices tienen ya disponibles y cuyo tema deben consensuar antes con nosotros. Por último, no se obsesionen con los plazos de entrega. Somos flexibles, hablen con nosotros. Lo importante es que lean, que trabajen, que aprendan y que ese conocimiento les sirva de base para el resto de las materias. Esperamos que disfruten con el aprendizaje de la materia. Muchas gracias.